Capítulo 18 Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacendor, es semejante a un hombre que mira su rostro naturalmente al espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacendor eficaz, éste será bienaventurado en lo que se hace. Santiago 1.22.25 La palabra en este versículo significa idea, concepto o deseo. Tú te autoengañas cuando eres solamente oidores, cuando tú esperas que tu deseo sea cumplido meramente por andar soñando. Tu deseo es lo que quieres ser. Mírate en un espejo, es verte a ti mismo, en la imaginación, como a esa persona. Al olvidar qué clase de persona es, tú estás fallando en la perseveración de tu asunción. La ley perfecta, la ley de la libertad, es la ley que hace posible a la liberación de las limitaciones, eso es la ley de la asunción. Para continuar, en la perfecta ley y la ley de la libertad, es persistir en la asunción de que tu deseo ya sea cumplido. Tú no eres un oidor olvidadizo cuando mantienes el sentimiento de tu deseo cumplido, constantemente vivo en tu conciencia. Esto te hace un hacendor de palabra, y eres bendecido en tu obra por la inevitable realización de tu deseo. Deben ser hacendores de la ley de la asunción, ya que si su aplicación, ni el más profundo entendimiento producirá algún resultado deseado. Reiteración y repetición frecuente, de las más importantes y básicas verdades, corren a través de estas páginas. Hablar de la ley de la asunción, la ley que hará al hombre libre, es algo bueno. Debe de ser aclarado una y otra vez, aún al riesgo de soñar repetitivo. El verdadero buscador de la verdad le dará la bienvenida a esta ayuda, concentrando su atención en la ley que le hará libre. Habiendo descubierto dentro de ti la llave de la casa del tesoro, tú deberías ser como el buen sirviente que sabiamente multiplicó por muchos los talentos que le fueron dados. El talento que se le dio, es el poder de determinar tus asunciones conscientemente. El talento no utilizado como un miembro del cuerpo no ejercitado, se marchita hasta finalmente atrofiarse. A lo que debes esforzarte es a ser. Para poder hacer, es necesario ser. El objetivo de anhelar es ser. Tu concepto de ti mismo solo puede ser sacado desde tu conciencia por otro concepto de ti mismo. Al crear un ideal en tu mente, te puedes identificar con él hasta que te conviertas en uno solo con tu ideal y por lo tanto transformarte en él. Lo dinámico pervalece por encima de lo estático, lo activo por encima de lo pasivo. Uno que es un hacendor es magnético y por lo tanto infinitamente más creativo que aquel que apenas es un escuchador.